La última vez que se va a vestir Uy, era gallego, era gallego No hablé 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 Es que cuando me empieza a contar algo de cómo era Esa es la casa de su cliente, no sé, eso, pero ahí habrá nada de marrón. No, 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 no. ¿Dónde estamos? Es que me está persiguiendo. Luego te voy a imitar, ¿eh? ¿Qué? Luego lo vas a imitar. ¿Por qué no se me da bien? Me parece bien. Gracias. Vale. La película en cuesta, en cuesta. Gracias. La película en cuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.